Siento que hay que hacer la creada Levanta tu mano Que no te expirió Cristo llegó y rompió tus cadenas ¡A tu vida! Oye, soledad Yo no te quiero a mi lado De depresión Camino por mi cabeza y raro Te hemos perdido Ya mi mente ha quedado libertado No te adicción Ya yo no soy tu esclavo Oye, soledad No te adicción No te adicción No te adicción Yo no te adicción Cristo dijo Oye, soledad Y resucitado La casa también equivocada, porque llegó Jesús, mi vida ha libertado Apaga de intentar y apagar este vuelo, esconder y discutiré, ya yo no soy tu vicio Yo te conozco, aunque andas disfrazado, que hace dos mil años atrás tú fuiste desnobrado Oye Satanás, tú me has perdido, ya no le sirvo la esclavitud, yo le sirvo a Cristo Digo Oye Satanás, a alguien equivocada, porque lleno Jesús, mi vida ha libertado Apaga de intentar y apagar este vuelo, esconder y discutiré, ya yo no soy tu vicio Yo te conozco, aunque andas disfrazado, porque lleno Jesús, mi vida ha libertado Apaga de intentar y apagar este vuelo, esconder y discutiré, ya yo no soy tu vicio Yo te conozco, aunque andas disfrazado, que lleno Jesús, mi vida ha libertado Que no adiós Por que Cristo llegó Por que Cristo llegó Por que Cristo llegó Por que Cristo llegó Tu mujer ha contido Ya lo he perdado Ahora lo he perdado Cuando yo soy tu